Amigos de Canal 8 Santa Rosa y Canal Antiguo, estamos ubicados a 36 kilómetros de la capital, estamos en Aldea Salitre, en Santa Rosa de Lima, en el departamento de Santa Rosa. Otro de los puntos para que las personas asistan a votar está precisamente acá atrás de mí, estamos ubicados puesto que la afluencia de personas en este lugar está bastante cómoda, está bastante fluida la participación de personas en este centro de votación. Cabe mencionar que Santa Rosa de Lima también tiene en Amberes, otras mesas tienen en el centro de la cabecera municipal y también hay otras en Aldea Rinconcito de este mismo municipio Santa Rosa de Lima. Nosotros estamos en este momento en la una de la tarde con 13 minutos reportando para todos ustedes lo que sucede en este histórico 6 de septiembre, día de las elecciones a nivel nacional. Hoy se están eligiendo, como ustedes ya lo saben, alcaldes, diputados, presidente, entre otros gobernantes de los departamentos. Así es de que nosotros vamos a continuar con más de esta cobertura especial. Canal 8 Santa Rosa, Canal Antigua, Ronald Pichilla, Elmer Gómez en la Cámara. Estamos ubicados en otro punto del departamento de Santa Rosa. Hoy estamos en Aldea El Naranjo del municipio de Santa Cruz Naranjo, aproximadamente a 65 kilómetros de la ciudad capital. Hoy pues se está viviendo una asistencia de personas a diferentes centros para emitir su subragio. ¿Cómo usted ve el proceso electoral este día? Pues la verdad que ha sido una bendición porque se ha acercado muchísima gente a los diferentes centros de votación, tanto en el municipio, acá de Santa Cruz Naranjo, como también en las aldeas del municipio. Hemos visto bastante influencia de gente pues viniendo a emitir su voto, ¿verdad? Tenemos entendido que usted pertenece a una agrupación política. ¿Cuál es el llamado y qué les desea a los demás participantes? Bueno, que Dios los bendiga a todos y que esto sea y se den paz, porque la verdad debería ser una fiesta para todos, porque esto es de estar alegres, contentos y de saber que todos tenemos el derecho y el deber de emitir nuestro voto y que haya siempre un representante, tanto en nuestras comunidades, en nuestros municipios, como también en todo Guatemala. Exactamente, y como usted lo ha dicho, es una obligación, es un deber. Cuéntanos, usted ya emitió su voto hoy. Claro, sí. Primero pues nos fuimos a la iglesia, por primero a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un día más y al mismo tiempo de ahí nos fuimos pues a emitir nuestro voto. Muchísimas gracias. Para servirles a ustedes y gracias también por estar por acá con nosotros. Gracias, muchas gracias. Eso es lo que se veía en Santa Cruz Naranjo y bueno, tenemos más visitantes. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Pues muy bien. Hoy me imagino que viene a emitir su voto. Sí. ¿Cómo ve la existencia de personas en este punto, en estas mesas? Pues la verdad que estuvo bien ordenado todo. Al principio sí andaban ahí, por ahí unas anomalías, pero se logró mantener, se dio aviso a las autoridades y todo está en orden. Otros años se ha dicho que se da mucho la transhumancia o el acarreo de personas para diferentes mesas que son de otros municipios. ¿Cómo se ha escuchado el rumor en este municipio? Pues la verdad que no se vio mucho movimiento porque en Dios parece que entró un pick-up y la policía llegó y no sé qué más pasó porque yo me fui, verdad, pero sí se ven unas caritas por ahí extrañas, pero no a la comparación de la vez pasada. ¿Y cómo ve usted en cuanto al sistema de seguridad, los elementos de la PNC y el Ejército de Guatemala? ¿Ha visto que estén en este municipio patrullando? Sí, muy bien, trabajo bien realizado. Ok, muchas gracias. Esto es lo que se vive en el municipio de Santa Cruz Naranjo, Aldea del Naranjo, y como ya lo dijimos, aproximadamente a 65 kilómetros de Guatemala. Estamos ubicados en otro punto de Santa Rosa. Hoy estamos en el municipio de Santa Rosa de Lima. Estamos acompañados con una de las personas también delegados por el Tribunal Supremo Electoral en este municipio. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y cuál es su cargo en este municipio? Mi nombre es Francisco Ebelio Doniz Meda y mi cargo es presidente de la Junta Electoral Municipal de este municipio. Don Ebelio, sabemos que la afluencia de personas ahora como que bajó, pero ¿cómo estuvo antes del mediodía? ¿Cómo estuvo la participación de los votantes? Estuvo bastante activa. Vinieron la mayoría que iba a votar. Hoy de la tarde ya bajó. ¿Cuántos centros de votación hay en el municipio, distribuidos en todo este municipio? Hay cinco centros. Está aquí en la escuela urbana, una SEM en la aldea Rinconcito, otro centro en el salón municipal, un anexo en la aldea Emberes y otra SEM en la aldea El Salitre. ¿El de Emberes tenemos entendido que esta vez se implementó o no es así? Sí, ese es nuevo se acaba de implementar para estas elecciones. En cuanto a disturbios, en cuanto a problemas con la población, que están de acuerdo, que no estén de acuerdo, ¿cómo ha estado la situación? Ha estado bastante normal. Bueno, aquí pues con, aquí en el centro también que yo estoy dirigiendo, digamos, ¿verdad? ¿Teníamos entendido que anoche hubo manifestaciones, quemaron algunas llantas en Emberes? Mira que ese no estoy enterado, no estoy enterado, sí. Bueno, y al paso que va la situación, ¿a qué hora más o menos ya se tiene un dato para saber quiénes son las próximas autoridades de gobierno? Sí, es que como a las nueve, diez de la noche, sí. ¿Qué tal, Simbiel? Un saludo también y el llamado a toda la gente, ya que estamos en un mes muy importante, ya que es mes de la independencia y mes en la cual se están llevando a cabo hoy precisamente las elecciones. Un mensaje a la población. Bueno, hacer un llamado a las personas que aún no han emitido su voto, ¿verdad? Para que, estoy ahí como dos horas de espacio para que puedan votar. Y que aprovechen, ¿verdad? Porque si uno vota, uno puede criticar después, pero si no vota, uno no puede opinar ni criticar sobre las autoridades que van a fungir entre el periodo de cuatro años, ¿verdad? Y que se abstengan de meterse en problemas también, porque a veces no le quieren permitir votar a personas que dicen que no votan en el municipio, ¿verdad? Y ese es un problema para ellos también, ¿sí? Las palabras entonces de una de las personas delegadas por parte del tribunal en el municipio de Santa Rosa de Lima. Canal 8 Santa Rosa ha dado cobertura a diferentes municipios en el norte del departamento de Santa Rosa, mismo también hemos estado transmitiendo a nivel nacional por medio de Canal Antigua. Con imágenes de Elmer Gómez regresamos, soy Ronald Pichilla. ¿Qué tal amigos? Estamos ya en las tres de la tarde con exactamente cuarenta y seis minutos. En esta hora pues ya la lluvia se hizo presente en el municipio de Santa Cruz Naranjo. Un poco los asistentes ya a los diferentes centros de votación. Nos encontramos con una de las personas delegadas por el tribunal. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu cargo? Mi nombre es Dimas Alberto Renuncián. Soy integrante de la Junta Electoral Municipal como secretario. Cuéntenos Dimas, ¿cuál es la asistencia? Personas que hubo en la primera parte del día y ahora en la segunda parte, ¿cómo está la asistencia? Sí, muchas gracias. Fíjense que la mayoría de gente acá de Santa Cruz vino temprano porque de las cinco que abrimos los centros de votación ya había bastante cola, o sea, bastante gente esperando para votar. Y todas las jornadas de la mañana hasta las doce estaba lleno, pero afortunadamente la gente votó temprano y ahora ya está bastante desocupado. Ya llevamos un cincuenta y cinco por ciento de gente que ya vino a votar. Es decir que en la mañana podemos hablar que habían colas tal vez de personas. Sí, en la mañana incluso habían colas de allá, todo lo que es en la cancha municipal, ahí era gente haciendo cola, pero a esta hora sí ya es bastante poco lo que queda por venir. ¿Cómo se ha visto el tema de, en todos los municipios hay problemas últimamente el día de las votaciones? ¿Cómo está Santa Cruz Naranjo al menos en este centro de votación? Fíjense que afortunadamente tenemos contacto con los tres de votación, no hemos tenido ningún incidente así mayor. Lo normal es a veces que hay ciertos retos, pero así nada de uno puede se lamentar. Todo ha estado tranquilo aquí en Santa Cruz Naranjo, pero gracias a Dios. ¿Y la asistencia de los elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil cómo ha estado también? La Policía Nacional Civil nos está prestando un buen servicio. Miembros del Ejército sí no los he visto por acá, pero no ha sido necesario por ahora. La verdad es que todo está tranquilo. ¿Aproximadamente a qué hora ustedes creen que ya hay resultados? Lo que pasa es que para lo que es presidente, tenemos que enviar rápido lo que se llama Informática 1. Ese dato del presidente pensamos que a las 7 ya la mayoría de juntas ya ha hecho llegar a los chicos de los que están en digitalizador para mandar esa información al tribunal. Para las 7 y media yo pienso que Santa Cruz Naranjo vea lo que es presidente y ha dado un informe. Pero ya para el último que es para candidatos, pienso que de 11 a 12 de la noche. Ok, ya para finalizar, ¿qué tal si le envío un saludo a toda la gente en este mes importante de elecciones y sobre todo mes de la independencia? Muchas gracias por la oportunidad. Honestamente agradezco a todas las personas que me iban a votar. Con eso están demostrando el favor cívico y el amor que le tienen tanto a Santa Cruz Naranjo como a Guatemala. Por la asistencia, vemos que sí, se la está pasando bien la gente y muchas felicidades a todos. Muy buenos días Ronald, buenos días, mucho gusto y un saludo para toda la teleaudiencia de Canal Antiguo. Licenciado, cuéntenos cómo se está llevando el proceso electoral, cómo lo está viendo usted hoy en este municipio. Yo creo que el día de hoy se está celebrando un acontecimiento muy especial para todo el país, donde todos los ciudadanos estamos participando de esta fiesta cívica. Consideramos que es muy importante acudir a las zonas electorales de forma tranquila, contentos, confiados de que las cosas van a salir bien y que Guatemala tiene que salir adelante. Vemos que hay mucho entusiasmo, mucha participación. He tenido la oportunidad de visitar algunos centros de votación y hemos visto la afluencia de las personas. Vemos que en realidad la gente toma muy en serio esta fiesta, verdad, porque realmente nos interesa que nuestro país salga adelante y sabemos que es a través del voto donde todos los ciudadanos podemos manifestarnos y hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo ve usted también el sistema de seguridad? ¿Cómo se implementó en todo el departamento, señor gobernador? Sí, quiero contarles de que tuvimos un apoyo de parte del Ministerio de Gobernación. Nos ampliaron el número de elementos. El día de ayer estuvieron ya llegando más policías. Tenemos un total de 350 elementos más que estos vienen a fortalecer lo que es la seguridad para garantizar que la población se sienta tranquila. Y quiero aprovechar este momento también para hacerles el llamado, para que todos acudamos, para que vayamos a votar, para que vayamos a depositar nuestro voto. Y también decirle a todas las personas, verdad, que no son del lugar, que por favor se abstengan de llegar a los centros de votación en el municipio y en el departamento de Santa Rosa, verdad, porque tenemos que ser respetuosos de la ley. Creo que es importante que cada uno de los ciudadanos reconozcamos el lugar, de dónde venimos, el municipio, el departamento, verdad, para que podamos acudir allá. Amigos, seguimos reportando desde otro punto de Nueva Santa Rosa en esta mañana, en la cual se están llevando a cabo las elecciones en todo el país. Cabe destacar que en el municipio de Nueva Santa Rosa también se están realizando diferentes actividades ya en esta época electoral y, por supuesto, muchas personas que están siendo, pues, acarjadas desde su punto donde viven. Es decir, los candidatos están poniendo algunos buses para que las personas puedan bajar y emitir su sufragio. Estamos ubicados aquí en un punto más de Nueva Santa Rosa para reportarles a todos ustedes en esta mañana, en la cual ya a eso de las 10 de la noche aproximadamente se estará llevando a cabo ya resultados de lo que está pasando este día acá en Nueva Santa Rosa. Tenemos gente por acá para que nos regale alguna entrevista. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alejandro Monroy. ¿Cómo está viendo usted el proceso electoral en esta mañana? Pues la verdad que está un poco lento y estoy viendo que hay mucha dificultad porque muchas personas no las están dejando votar, no aparecen en un reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Yo no sé qué es lo que pasa, muchos que votaron hace cuatro años en la escuela de varones los están mandando para acá y de ahí los mandan para allá, según que no se ha llegado a acuerdo a nada. El Tribunal Supremo Electoral está diciendo que uno está dando información de otros partidos y todo, pero la verdad que digo yo que estas elecciones sean como Dios lo mande para que el pueblo de Nueva Santa Rosa no sufra las consecuencias más adelante. ¿Cree usted que por parte del tribunal es el desorden en la cual la gente está buscando su centro de votación? Sí, prácticamente sí, porque la verdad que hace cuatro años yo voté aquí en la escuela de niñas y aquí voté, pero hay mucha gente que viene y va y total no está votando mucho su ciudadano. ¿Cómo ve usted el proceso? ¿Cómo ve el orden que tiene la Policía Nacional Civil en cuanto al proceso para que dentro de los centros se lleve a cabo con regularidad? Pues la verdad la Policía Nacional Civil está tratando la manera de hacer su trabajo como corresponde y la verdad que yo felicito a la policía para que siga adelante, ¿verdad? Porque la verdad que hay mucha gente también, de que estaba viendo yo, de que hay mucha gente desconocida que está ahí ingresando a nuestro territorio a votar. Desde horas de la tarde del día de ayer se decía lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Han sucedido rumores donde se comenta de que los acarriados y todo, pero la verdad que yo decido es que con pruebas y todo estaremos nosotros informándole a la comunidad a través de ustedes también. Muchas gracias por estar en directo aquí del Cable Club y los felicito y pidámosle a Dios que no llegue esto a más. Muchas gracias. Las palabras entonces de una de las personas ciudadanas en el municipio de Nueva Santa Rosa. Vamos a seguir con más. En este preciso momento tenemos a la delegada del Tribunal Supremo Electoral. Cuéntenos, ¿cómo se está dando hoy algún problema que está diciendo la gente que hay un desorden en cuanto al padrón electoral? No es en sí el padrón electoral. Son las personas de diferentes partidos políticos que están dando la información equivocada. Entonces se están confundiendo a los votantes. Me imagino que hay un orden como se ha dado en todo el país para que se dé dependiendo el número de mesa en el cual corresponde una persona a votar, pero ¿cómo ha manejado el tribunal anteriormente este dato? Igual, como siempre lo ha manejado, del rango menor a mayor. Así fueron ordenadas las mesas electorales. Por el número de personas que votan en Nueva Santa Rosa aproximadamente, ¿a qué hora ya tiene un fallo el tribunal? Se cierra el centro de votación a las seis de la tarde, más o menos no le sabría decir a qué horas. Es un proceso más lento. Puede ser en unas mesas más lento y en otras mesas más rápido. ¿Y cuál es el mayor problema que ha encontrado el tribunal últimamente? Ahorita, la mala información que les está dando los partidos a la gente para confundirla. Bueno, seguimos con más de las entrevistas desde un centro de votación acá en Nueva Santa Rosa y aquí hay algunas de las personas que también vinieron a omitir sufragio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es el proceso que usted llevó para emitir su voto este día? Solo con el DPI que llevé y el número de empadronamiento. ¿La cola cómo la vio? ¿Tardó mucho en la cola? ¿Cómo está la influencia de personas? Mucho en la cola con mis niños. Ah, ok, la pasaron adelante. O sea que ustedes ven que están guardando las medidas de consideración para las personas que así lo indica la ley. Claro que sí. Muchas gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.